2021 fue un gran año para el CEP. Realizamos 75 seminarios. Constitución, salud, conservación y filantropía, política, economía y criptomonedas fueron algunos de los temas abordados. Tuvimos 154 invitados de gran nivel y más de un millón de ustedes se unieron a las transmisiones en vivo. Nuestros investigadores publicaron 32 puntos de referencia y compartimos mucho de nuestro trabajo con ustedes a través de la prensa regional y nacional. Fueron más de 150 columnas publicadas y más de 3.000 apariciones en medios. El gran tema del año fue la nueva constitución por lo que lanzamos la plataforma constitucional CEP. Publicamos 20 boletines informativos y de análisis del monitor constitucional del CEP y les compartimos herramientas de análisis de la mano del C22 y la máquina del tiempo. Seguimos realizando la encuesta CEP con metodologías acordes a las nuevas realidades. Finalmente abrimos nuestras puertas. Volvimos a los eventos presenciales en nuestra casa con el ciclo cultural Futuros Posibles que seguirá el próximo año con más cultura y arte. Y nuestra comunidad online creció muchísimo. Gracias por ser parte del CEP.